Bueno, 11.37, nos vamos a meter en el otro gran tema para mí de esta mañana, es que en tren de anotarse victorias el gobierno, además de las que le estábamos contando, el 2,7 de inflación, el haber evitado que le limiten el uso de los decretos de necesidad de urgencia en el día de ayer, que ya vamos a volver después a este tema, uno puede sumar que los gremios de aerolíneas llegaron finalmente a un acuerdo con el gobierno, aceptando cambios en las condiciones laborales que tenían. Se formalizó esto en un acta, hoy a la madrugada, por lo que se sabe, después de horas y horas de negociaciones. Va a haber un aumento salarial del 14%, bastante más por debajo de lo que se venía pretendiendo, y además se ceden algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de remis, horas de servicio, pasajes, aumentos de productividad, etc. Pero más allá de esto, nos pareció interesante, porque acaban de emitir, desde Fundar, esta organización que a mí me parece muy interesante, porque se la pasa generando material para políticas públicas, para establecer políticas públicas, un documento que arranca con esta pregunta, ¿qué hacer con aerolíneas argentinas? Y está en línea de teléfono Gonzalo Guilardes, que es investigador asociado en Fundar, y que estuvo trabajando justamente sobre este documento. Gonzalo, ¿cómo estás? Reinaldo 7K, se te saluda en radio con vos. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Bien, vamos a salirnos de esta coyuntura que ahora parece que con un acuerdo permitiría que la empresa siga funcionando, más allá de que en el gobierno están los que piensan que mejor es venderla o cerrarla. Ustedes hacen este planteo, ¿qué hacer con aerolíneas? Sí, nosotros un poco a principio de este año, en Fundar, formó un equipo de trabajo vinculado al tema de empresas públicas, y una de las empresas que empezamos a trabajar es Aerolíneas Argentinas, y bueno, en el marco de lo que es el debate público y las posturas en relación a que hacer con aerolíneas argentinas, nos parece interesante plantear nuestra mirada, me parece que es un poco diferente a las posturas predominantes. A priori hay como tres posturas. Una es, planteo del gobierno, de privatización, que a nosotros lo que nos parece que es una propuesta que en realidad es una no solución. ¿Por qué es una no solución? La realidad es que Aerolíneas Argentinas, en el Estado que está hoy, con el resultado operativo negativo que tiene, que es muy significativo, con un patrimonio negativo arriba de 170 millones de dólares. Con la privatización de Aerolíneas, además, requiere la aprobación del Congreso, y ya tuvimos una antecedente de la ley base donde eso no prosperó. Plantear la privatización de Aerolíneas Argentinas es plantear algo de muy baja ocurrencia, de muy poca probabilidad que ocurra, vemos muy difícil que en estas condiciones exista algún interés privado por hacerse Aerolíneas Argentinas. Pero ahora lo que genera esta no solución es un empeoramiento de la situación de la empresa, ya que con solamente plantear la privatización y plantear algo que es una no solución, lo que seguramente está pasando, si bien no tenemos datos de los estados contables de estos meses, es que hoy no bajan los ingresos de Aerolíneas. ¿Quién va a comprar un pasaje? En general, las Aerolíneas venden los pasajes con anticipación. ¿Quién va a comprar un pasaje de Aerolíneas en este contexto? ¿Quién va a comprar un pasaje de Aerolíneas para año que viene? En este contexto. Entonces, la baja de los ingresos de Aerolíneas, lo que termina generalmente, es un empeoramiento, un resultado operativo, y paradójicamente, disminución del valor, y disminución del valor para posibles privados. Lo que vos estás diciendo es que no sería un negocio ahora privatizarla, pero, más allá de esta, la pregunta de qué hacer con Aerolíneas, ¿cuál es la respuesta? Dejame que te cuente las otras dos opciones, una terminada sobre las otras dos opciones, y después un poco cuál es la mirada que nosotros creemos. La otra opción que aparece es la quiebra. Y la quiebra se la plantea como una solución sin costos. Y dice, bueno, listo, que quiebre, y que vendan privados y la reemplazan. La verdad que las cosas no son tan simples. Primero que la quiebra tiene costos, ya solamente esta situación de crisis va a tener impacto seguramente en la temporada de verano, en un contexto donde vos tenés un tipo de cambio apreciado, y muchos están dudando si se van a Mendoza o se van a Rio de Janeiro o a Florianópolis. Esta crisis con Aerolíneas seguramente ya tiene impacto en la temporada de turismo argentina. Y además hay otra serie de costos, hay avales de no enconocción por un crédito de embalaje que tiene Aerolíneas, o sea, la quiebra también tiene costos. Y la tercera opción que está como en debate es seguir como hasta ahora, que eso nos parece que tampoco es una buena opción, porque cuando uno mira los resultados operativos de Aerolíneas en los últimos 10 años, a cambio de la pandemia, los resultados operativos dieron menos 22 sobre ingresos, lo cual es un número ridículo, ridículo, y va contra mano de la industria. La industria aeronáutica a nivel mundial da ganancias. Tiene márgenes chicos comparados con otras industrias, pero da ganancias. Con lo cual, tampoco la situación es seguir como hasta ahora. Lo que decimos es, que lo que nos parece que tiene que predominar un poco lo que planteamos en el documento es, dejar encostado las miradas ideológicas que tienen que ver con esta cosa de si la empresa publica ha sido o la empresa pública no, y ser pragmáticos y que prime el interés público. Por eso esto te digo, a un mercenario que se quiera privatizar la empresa, se la quiera abrir a capital privado, lo que más que hay que hacer es poner a la empresa en equilibrio, hay que recuperar el resultado operativo. Y para eso lo que necesitamos es algo que no pasó en esos 15 años. A realidad se privatizó, se estatizó hace 15 años, en el 2008. Cuando uno mira los presupuestos, por ejemplo, las cuentas de inversión, en respecto a cuál es el objetivo, el destino de los subsidios del Estado Nacional a la empresa, es copy-paste todos los años. Cambiaron las gestiones y es siempre lo mismo, garantizar el funcionamiento de la empresa. La verdad que puede ser razonable que cuando vos estatizás a una empresa en los primeros años, uno le transfiera recursos para volverla a ponerla de pie, para ponerla en funcionamiento, pero pasado el tiempo hay que empezar a exigirle objetivos, que cumpla objetivos. Y entre esos objetivos tiene que ser estar en equilibrio. Si todas las aerolíneas del mundo están en equilibrio, ¿por qué aerolíneas no están en equilibrio? Y eso no pasó nunca. Entonces, lo primero que... Perdóname, ¿incluso aerolíneas públicas de otros países? ¿Sí? Las aerolíneas públicas de las cuales hay datos... ¿Por ejemplo? Están en equilibrio, Qatar Airways... Está el caso de, por ejemplo, lo que pasó con Alitalia, que dio pérdida, y que después el Estado armó otra empresa, que también dio pérdida, pero después se transferió el capital accionario a otra aerolínea. Nosotros, esa es otra pregunta que nos decimos, bueno, a ver, ¿aerolíneas pierde porque hace rutas o hace rutas que no son rentables, pero que tienen externalidades positivas para el país? Entonces, ahí se justifica que haya una tarde de transferencia de ingresos. La verdad que no hay ninguna información pública que permita que uno responda a esa pregunta diciendo sí. En todos los vuelos de aerolíneas, incluso aerolíneas vuela a 39 destinos de cabotaje, tiene el 64% del mercado, la mitad es la única que vuela. En los otros 23, en todos esos vuelos, el factor de ocupación, que es cuántos asientos están llenos en el avión, fue superior al 75%, y en la industria lo que se dice es que arriba del 70% el avión ya tiene que estar en equilibrio. Entonces, tampoco es que uno puede decir, bueno, no, eso tiene que ver porque está volando a lugares y no está lleno, pero hay un interés público de que vaya a ese lugar. Entonces, lo que nosotros decimos es, pasó mucho tiempo, es hora de que, en serio, se presente un plan para que la empresa de equilibrio se definan bien cuáles son los objetivos comerciales y los objetivos comerciales, que se cambie el esquema de subsidio de los objetivos no comerciales, esto de hacer transferencias a la empresa y que eso entre en una gran bolsa y después vos no sabés bien a qué terminás subsidiando. Y después, de nuevo, el debate que se plantea, es un debate que está vinculado a, bueno, cuánto ganan los empleados, si van a en remiso, no van a en remiso. La realidad es que el total de remuneraciones sobre el total de gasto de la empresa, el promedio más o menos es el 25%. Supongamos que eso se baje a la mitad esa relación de gasto. Bueno, aún si la bajara a la mitad, la empresa sigue estando con pérdida operativa. Nosotros, para hacer este trabajo de estas diferentes empresas, además de relevar documentos públicos y demás, hicimos entrevistas con ex directivos, en todos los casos, nos trataban diferentes cuestiones, diferentes problemas que tiene Adolíneas, y lo que nos parece que los... ¿Por dónde habría que empezar? Es lo básico, es decir, bueno, ¿por qué son las ineficiencias que tiene Adolíneas? Bueno, ¿cómo hacemos para cambiarlas? Claro, ¿cómo mejorarlas? ¿Cómo generamos compromisos de todas las partes para cambiarlas? Gonzalo, no tengo tanto tiempo, pero me da curiosidad con todos los documentos que ustedes elaboran. ¿Esto llega a manos de, no sé, funcionarios del gobierno, opositores? ¿Qué circulación tiene? ¿Cómo hacen? Mirá, lo que hacemos es... Esta nota se difundió en las redes, fue levantada por varios medios, yo te agradezco esta entrevista, tratamos de que lleguen también a partidos políticos y demás, pero ya te digo, fíjate que cuando el gobierno dice no, el problema de Adolíneas son los remises, esto que el otro, y empieza a hacer planteos puntuales. Le dice al gobierno, bueno, pero espera, si no se resuelve esto, con lo que se firmó hoy, ¿la empresa va a tener equilibrio? ¿O no? ¿O lo que estamos haciendo es postergando el problema? Sí, 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 sí. Se está poniendo, como se suele decir, el carro delante del caballo. Y lo que nosotros preguntamos es una cuestión básica, incluso si quisieras privatizar. Cuando nosotros decimos, mirá, puede ser una discusión válida, si abrir o no el capital de la empresa, el capital privado. O sea, YPF, por ejemplo. YPF, que está el 51% en manos del Estado, el hecho de que tenga una minoría privada y que cotice una oferta pública, que cotice una oferta pública le da publicidad, transparencia, y tiene muchos beneficios en ese sentido. Pero por otro lado, el hecho de que haya una participación minoritaria privada, hace que la empresa tenga que tener una mirada todo el tiempo en la eficiencia y en la rentabilidad. Hay una última cosa. En el mundo, la mayor parte de las alianzas entre aerolíneas, que hay una tendencia a la concentración de aerolíneas, hay una tendencia a la concentración para hacer economías de escala con las redes de servicios y de comercios, muchas alianzas se hacen a partir del ingreso, el capital accionario de una empresa en otra. Posiblemente aerolíneas, que convenga hacer una alianza con una empresa regional para aprovechar esto. Y en ese marco, tal vez también tendría sentido discutir, bueno, ¿por qué no un porcentaje minoritario de aerolíneas no se transfere a privados en ese marco? Pero de nuevo, eso es en una empresa en equilibrio. En estas condiciones, la empresa no se va a privatizar y lo que se termina haciendo es generando el peorando de la situación de la empresa. Te agradezco mucho el contacto, Gonzalo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gonzalo Guilardes, investigador de Fundar, hicieron un documento que vale la pena revisar, por lo menos, qué hacer con Aerolíneas Argentinas en el medio de la discusión que mantiene el gobierno con los gremios. Gracias. Gracias. Gracias.